Pero antes que todo vamos a darle un fuerte aplauso a tu esposa que se encuentra en el hospital y que nos trajo un hermoso bebé, digo que nos trajo porque es uno más que va a mirar la televisión y el show de Juan Contreras Aquí es que ella no pudo estar presente hoy, pero este aplauso va para ti señora Madre que Dios te bendiga y que pronto regreses con ese bebito Me dicen que está todo muy bien, solo que para el lunes si Dios quiere ya estará por acá Pero agradeciéndole a nuestro buen amigazo Fermín Alvarado, así es, él se registró, él salió ganador de esta taquiza y pues queríamos que estuviera con su bebé, pero no se pudo, pero él está bien de salud Que bueno, felicidades, lo tuvieron buscando por 10 años, así que llegó y hoy vamos a celebrarlo nosotros aunque él esté por allá durmiendo todavía en el hospital sin querer venir a cortar la yarda por acá Bueno pues hoy tenemos un montón de amigos, bueno pues vamos a presentarles a una jovencita una niña que nació para cantar y hoy por primera vez está con nosotros Ella es Liz Herrera del Meritito Michoacán y nos va a cantar unas canciones bonitas Fíjense para acá mi hija con 11 años de vida y así es como se canta en esa tierra preciosa Ella pues no decimos que eres nieta de las jilguerillas porque ellas nunca tuvieron familia Así es que nena, bienvenida, señora Josefina, a todos aquí presentes, Angélica De verdad que estamos contentos a los camarógrafos y así arrancamos mija, los micrófonos son tuyos y te deseamos mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!